Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. ¿Qué tal? Buenas, señor juez. ¿Cómo estás, su salud? Bueno, hace días que no iba a ver al médico. ¿Y en vista de eso? Pues el médico fue a verme a mí. ¿Y cómo lo encontró? Pues me va a encontrar, si él sabe la dirección de mi casa. No, 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 digo que cómo lo encontró de salud. Ah, no sé. Ni me reconoció. ¿Y entonces qué fue? ¿Cómo que qué fue? A preguntarme que cuándo le iba a pagar las últimas 30 consultas que le debía. ¿Y usted le pagó, señor juez? Oye, no me dañe que usted me pregunte eso. Ni en el acto le pagué. Le puse 250 pesos de multa y quedamos en paz. Oiga, pero señor juez, así es como se acostuma a pagar las deudas que debe. Sí, así, así. A propósito, secretario, yo le debo algo a usted. No, no. Nada, ¿verdad? No, señor juez, no. A mí no me debe nada, ¿no? Absolutamente. Nada, nada, nada. La libretica esa que usted tiene y no... No, 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 no. Pues entonces póngase 25 pesos de multa. Pero señor juez, no me debe nada. No, pero eso es un legal, es una deferencia. No, 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 déjela, déjela, déjela. Apúntela, apúntela. No, no, déjela. Apúntela. Déjela. Apúntela los 25 pesos de multa que le he dicho. Ay, señor juez. Póngase 50 pesos de multa. Ya, 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 ya. Ah, bueno, apúntela. Y dígame qué casos tenemos para ver. Enseguida, señor juez. Dos caballeros que protestan por el trato que les dan sus respectivas esposas. Llame a lo complicado en ese esposicidio. En el acto, señor juez. Lola Caraguao. Presente, señor magistrado. Siga a llamarlo, secretario. Juan Amantecón. ¿A quién estoy? ¿Por qué he llegado? Siga a llamarlo, secretario. Rufino Mediaruela. Aquí, y vengo dispuesto a defenderme hasta con los dientes. Si está en cansa, aquí no va a tener que mover a nadie. Siga a llamarlo, secretario. José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Don Rubino, ¿de qué acusa usted a su esposa? De crueldad mental y de maltrato de obra, señor. Pero le levanta la mano. Le levanta, no. Me la deja caer. Yo quise decir lo mismo, señor. Pero no es lo mismo. Póngase debajo de la mano para que vea. ¿Y para qué quiere usted que me ponga yo debajo de la mano de ella? Para que conozca el efecto de los tortazos que da. Yo tenía la estatura suya cuando me casé con ella. Y de a fuerza de los tortazos por la cabeza, fui perdiendo de altura y ganando de ancho. Hasta que me puse igual a ella. Ahora en el barrio nos dicen las tortugas. ¿Y eso por qué? Porque ninguno de los dos tenemos cintura. Da una vueltecita para que te vea. Que te voy a dar una vueltecita para que tú veas como... ¡Cállense! ¡Cállense! Está bien. Secretario, póngale cinco pesos de multa a don Rufino por contestar y decir cosas que no se le ha preguntado. Y póngale a doña Juana por esa gritería veinticinco pesos de multa. ¡Ay, viejo, qué! ¡Cállsela! ¡Qué viejo! ¿Qué es eso? ¿Qué es el de aprobimiento, César? Está bien. Póngale cincuenta pesos más. Está bien, viejo. Póngale diez pesos más por el también viejo ese. ¿Eh? Está bien sin viejo. Póngale cientos cincuenta pesos y diez días de arresto. Y vamos a ver... ¿Qué tiene usted que decir, señora? Ahora sí puedo hablar. Sí, usted puede hablar. Pues mira... No, te iba a decir viejo, pero no. Yo no voy a decir nada. No voy a decir nada. Nada más te voy a esperar llegar a la casa. Sí. Que me las vas a pagar todas. ¡Silencio! Te voy a poner más chiquito. Te vas a quedar más chiquito. ¡Silencio! Ahora yo no voy a decir nada. A ver usted, Lolita, ¿qué fue lo que le sucedió a usted con su apóstol? A mí nada. Nada. Usted sabe que las costumbres se hacen leyes. Ajá. Y él ha venido a protestar demasiado tarde. Ajá. Bueno, venga acá. Él tiene o no tiene razón. No tiene razón. Usted sabe que el mundo ha evolucionado y las cosas han cambiado. Ajá. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, aguantando el sombrero. ¿Usted está oyendo la fraseología de su distinguida esposa? Estoy oyendo. Ajá. Estoy oyendo. Ajá. Estoy oyendo. Ajá. Porque vaya, he perdido yo la libertad de expresión en mi casa y además de eso estoy condenado a trabajo forzado, chino. Venga acá a trabajo forzado. ¿Y dónde trabaja usted? Bueno, vaya, desde el punto de vista de la vista mía, que no es el mismo punto de vista de la vista tuya, porque se trata de la vista mía, tú analizas y yo no trabajo en ningún lado. Pero fíjate lo que es la cosa. Sí. Y sin embargo estoy trabajando de sol a sol. Aplica, aplica. Aplica y beso bien porque casi, casi me he quedado en ayunas. Sí. Pollo, traerle un café con leche a... ¿Qué café con leche? En ayunas que me he quedado, que no me he enterado de nada. Ah, bueno, te voy a decir. Aplica. Pues chico, yo contraje náuseas matrimoniales con la doña. Náuseas. 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 Sí, hace doce años. Ajá. Y entonces, claro, el matrimonio ya vino en una forma que tú sabes que... Por mi madre, por mi madre, que si a mí me dicen estas cosas, a mí no me casan ni a tiro, ni a tiro me casan a mí. Esto es una cosa terrible. ¿De qué estás hablando tú? ¿Eh? ¿De qué estás hablando tú? No, no, estaba hablando, mi hija, estaba pensando en voz alta, comprendes. Algo dijiste que yo no estoy loca. Bueno, la... Ah, sí, que tenemos que comprar otra escoba, tú sabes, porque ya esta se está desflecando toda, ¿te acuerdas? No sé por qué, si todavía no tiene seis meses de comprarla. Seis meses, mira cómo se ha hecho. Está perfectamente todavía. Óyeme, ¿y tú a dónde vas? A donde me dé la gana. Está bien, perdóneme, perdóneme, yo creí que podía saberlo. Mira, lo que tienes que saber es todo lo que tienes que hacer en el tiempo que yo esté fuera de la casa. ¿Y a qué hora piensas regresar tú? A la hora que sea. Está bien, pero no se me demore ni un minuto más. Pállate ya, mira, todavía tienes que acabar de limpiar la casa. Sí. Sazonar la carne, poner el arroz a la candela y robar alguna ropita que hay por ahí sucita. Sí, eso es lo de siempre, lo que tengo que hacer todos los días, mi cariño. Todos los días. Dime una cosa, ¿qué hora es? Las nueve y media de la mañana. Ay, no, pero mira eso, si ya me tienen que estar esperando ya. Pero, ¿quién te tiene que estar esperando aquí, chica? Pero tú no sabes que tengo que ir a los ejercicios. Sí. Darme un baño de vapor y masaje. Sí, ah, sí, perdóname, sí, no me acordaba. Ah, una cosita. Y si tengo tiempo, me voy a bailar las uñas. Sí, claro, claro, que las tienes todas deterioradas de tanto trabajar aquí en la casa. Mira, más vale que ni te contestes. Sí, sí, sigue. ¿Qué dijiste? No, te digo yo que sigue la misma frialdad de anoche. No te equivoques, no te equivoques. Está bien, sí. Ay, ay, los solteros debían mirarse en este espejo. En este espejo y todavía, todavía hay quien hable de la felicidad del matrimonio, de la condición perfecta del hombre. Bueno, ya es, vecinito. Ay, ¿qué pasa, don Rufi? ¿Qué tal? ¿Está hablando solo? ¿Solo? ¿Cómo no voy a hablar solo, viejo? Si en esta casa, óigame, yo soy el que... Yo estoy después del perro, estoy yo, chico. No te lo creo, no te lo creo. Siéntese, don Rufi, no, siéntese. Bueno. ¡Llevanta del monje a trabajar! ¿Qué pasó, qué pasó? El espíritu de esta mujer me percibe. No le digo, no me puedo ni sentarse. Ay, mira, don Rufi, yo aquí estoy hecho un esclavo, chico. ¿Se lo veo? Yo soy el que tengo que barrer, tengo que sacudir, arreglar las camas, hacer la comida, fregar los platos y lavar la ropa y hasta cocer alguna ropa. No siga, no siga, pero ven acá, ¿tú eres hombre o eres ratón? Creo que ratón, porque me gusta el queso con delito, de verdad, de verdad. Pues tienes que revirarte y defender tu condición de hombre, que eres tú el que lleva los pantalones. ¿Que llevo los pantalones? ¿Sí? Sí, ni a la lavandería, don Rufino. Pues en mi casa, Juanita lo tienes que hacer todo. ¿Todo, todo, don Rufino, pero todo, todo? Lo que se dice todo, pues, 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 es que yo soy el hombre, el machazo de la película. Sí, es verdad. Y tú aquí resultas una infeliz empleada. No, 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 empleado, don Rufino, empleado. Hombre, ¿pero qué, qué usted cree, qué usted opina que yo debo hacer, don Rufino? Protestar enérgicamente, para que tu mujer haga lo que indebidamente estás haciendo tú. Sí, es verdad, sí, es verdad, claro, pero es que yo no sé cómo yo pudiera lograr eso. Muy fácil, muy fácil. Sí. Si ella te grita, tú le gritas. Sí. ¿Y si ella me pega? Si ella te pega. Sí. No le pegues porque se ve muy feo. Ahí está, y ella me pega, don Rufino, que no se ve bonito, pero me pega. Hombre. Bueno, bueno, la verdad es que si no reaccionas, te comen las cucarachas. Imagínate, no, sí. ¡Fíjate esto! Y todavía es que no se ha sacado la vacuna. Mi mujer, escóndase, Rufino, escóndase. ¡Ponte duro, ponte duro! Sí, le pongo duro, pero escóndase, escóndase por su madre. ¡Qué delillo! Oye, por culpa tuya perdí el turno en el gimnasio. Sí, ya sé, ya sé. ¿Y qué pasa que no has sacado la basura? Bueno, ¿la basura? Sí. La basura la sacas tú. ¿Eso se te fue o lo dijiste? No, 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 te lo dije, te lo dije. Y tú eres la que tienes que barrer y tienes que cocinar, lavar la ropa y coser la ropa que se rompe también. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, lo que yo puedo hacer es romperte la cabeza de un trastazo. ¿Lo quieres ver? ¿Lo quieres ver? ¡Un momento! ¡No veo nada! Ah, bueno. ¡Ojalá nada, chica! ¡Y ahora, la voy a hacer nada! ¡Abrime un puesto de esa casa! ¿Qué dice? ¡Que lo voy a ir a esa casa! ¡Me lo voy a sacar! ¡Y lo voy a llevar! ¡Todo con el amigo, me lo voy a dar ahora, chica! ¿Qué dice? ¡Que no está entendido! ¡No, no, no, no! ¡Acá! ¡Y me voy! ¡Y me voy! ¡Habla claro para entender! ¡No, no, no! ¡Habla claro para entender! ¡Háblame claro para entender! ¡Y me voy! ¡Ya está! ¡Y me llevo todo lo mío! ¡Ay! ¡Olvídalo! ¡En esta casa todo está mi nombre! ¿Quién te dijo? ¡Todito! ¡No, mi vida, no! El teléfono, el recibo de la renta y el de la electricidad. ¡Vienen a mi nombre! ¡Sí! ¡Pues síguelo pagando! ¡Yo no me voy a enojar por eso! ¡Rinútil! ¿Qué tal me boté? ¿Eh? ¡A tu lado me llamo! ¡Eres un ser despreciable! ¡Debías de matarte! ¡Matarme! ¿Y qué se hace esta pobre mujer? Solita con todo lo que hay que trabajar aquí en la casa, Rufín. ¡Ja, ja! ¿Quieres aprender? ¡Vete a casa! ¡Vete a casa para que veas! ¡Sí! ¡A mí en mi casa! ¡Yo soy un hombre! ¡Soy un hombre, señor! ¿Dónde está ese hombre? ¿Cuál, cuál? ¡Ese hombre que tú estás mencionando! ¡Es que le contaba a Tres Patines la película que vimos el año pasado! ¡Ah, bueno! ¡Yo creí! ¡Yo creí! ¡Yo creí que el hombre ese del que tú hablabas con tanta fuerza eras tú! ¿Cómo voy a decir semejante cosa? ¿Puedo oírme lo que te voy a decir? ¡Sí, ya oírme! ¡El bajo espabilado! ¿Qué te parece? ¡Juanita! En lugar de estar aquí chachareando con el vecino este, debías de estar barriendo, lavando la ropa y poniendo la comida. ¿Qué te parece? ¡Juanita! ¡Mira tus palabras! ¡Al que voy a medir es así, viejo de escarado! ¡Camina! 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 ¡Ay! ¡Si es pobre de los Rufino es otra empleada! ¡Qué cosa va a dar! ¡Señora! ¡Señora Santana! ¡Porque yo! ¡Señora Santana! Señor juez. Dígame. Su señora está llamando por teléfono y quiere que conteste. Dígale usted a mi señora que no puedo ir a contestar ahora que estoy en mi trabajo. Que me deje tranquilo. Bien. Mentíguese. ¿Y usted qué fin persigue? ¿Quiere divorciarse? Que no, no, chico, no. Yo lo que quiero es que se restaure mi condición de hombre de la casa, chico. Tiene usted todita la razón. Claro, chico. Y que yo quiero que mi esposa se haga cargo de las labores propias de una mujer en el hogar, chico. Muy lógico, también. ¿Y qué dice eso el amigo Rubino? Eso mismo, señor juez. Porque yo estoy viviendo en unas condiciones y hay veces que llega una persona preguntando por la dueña de la casa y salgo yo. Sí, hombre. Eso es peligrosísimo. ¡Peligroso! Ya lo creo, chico. A mí me han preguntado por el caballero. Y he dicho, ay, espérate un momento que le voy a avisar. Y he sabido avisarle a ella. ¡Peligroso! ¡Peligroso, chico! ¡Peligroso! Me lo imagino. Me lo imagino. Es la fuerza de la costumbre. La fuerza de la costumbre. Ah, si no, pero ella tiene siglas. ¿Eh? Sí. Ah. Bueno, y usted, doña Juana, ¿qué me dice? Bueno, verá usted, señor juez. Mi opinión es que un cambio radical después de tantos años sería muy peligroso. No. Pero ¿por qué usted estima eso, señora? Porque antes de conseguir la paz, tendremos que pasar por una revolución. ¡Oye! 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 ¡Dale a esta señora veinticinco pesos de multa! ¡Veinticinco pesos más de cincuenta! ¡Cállese la boca! ¡Lo pago con gusto! Y además, su opinión es digna de tomarse en cuenta. Y usted, donita, querrá decir algo, ¿verdad? Naturalmente. Y es que no estoy dispuesta a renunciar a una conquista de la mujer contra la tiranía del hombre. No, no existe tal tiranía, Lolita. El hombre lucha por mantener a la mujer en un sitial privilegiado. ¡Ay, señor juez! ¡Ese es un cuento escrito por los hombres! Además, en el acto del matrimonio, se nos dice a los hombres y a la mujer, la mujer debe obedecer y seguir al hombre como jefe principal de la familia. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? ¡Oye! ¡No ha terminado todavía! ¡Dísela! Ya me falta un poco. Señores, mi esposa. ¡Ah! ¡Ahórrate la presentación y termine esta bobería ya! ¡Ah! ¡Pero eso es imposible, mi vida! ¡Ay, qué quieres tú! ¡Que la termine yo! ¡Dime! ¡No, no, no! ¡Dime! ¡Dime si quieres una bobería! ¡No, mi vida! ¡Yo la termino ya! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡A la carne! ¡Sí! ¡Y arranque inmediatamente a la casa a hacer la comida! ¡Sí! 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 ¿Y tú dónde vas, mi vida? ¡Ah! ¡Estúpida la pregunta! ¡A dónde me dé la gana! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! No te olvides que tienes que limpiar la casa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y fregar! ¡Ah! ¡Que esta mañana te fuiste sin hacerlo! ¡Sí! ¡Rábanos a la carne! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Ah! ¡A las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Ra! 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 ¡Señores! ¡La comunidad se desintegra! ¡No, señor! ¡Se desintegra! ¡Cállate! ¡Tú estás podrido también! ¡Silencio! ¡Estás podrido! ¡Silencio, secretario! ¡Me voy a ir a la sentencia! ¡Venga la sentencia! Voy a acabar enseguida y salir rumbo al mercado porque mi esposa ha ordenado que prepare la comida. Así es, que no habrá sanciones. Y ustedes vayan sabiendo que hay medio mundo viviendo en las mismas condiciones. ¡Oh, sana grande! ¡Silencio, secretario! ¡Silencio, secretario! ¡Silencio, secretario! ¡Silencio, secretario! ¡Silencio, secretario! Gracias por ver el video.